Hola, pues bueno, yo soy Gabriel Moreno, soy una de las personas socias cofundadores de Solabria y soy vicepresidente desde el nacimiento de la cooperativa, un cargo que asumí por sorteo, me tocó el papel y desde entonces estoy ahí. Y bueno, soy un poco el responsable de comunicación y de las charlas de la cooperativa. Que no sé si le hemos dicho, estamos en el local de la vorágine, en la calle Cisneros, en Santander. Yo soy Jorge Alonso, soy socio trabajador de Solabria y vivo en la cooperativa casi más de cinco años. ¿Qué es la cooperativa de Solabria? Bueno, pues Solabria fue un poco la casualidad y el momento. Nos reunimos varias personas de distintos ámbitos, a raíz de un encuentro que hubo aquí organizado por ECUO en el 2011, de Energías Renovables, se invitaron a otras cooperativas que ya existían, Somenergía y Goyener. Y a partir de ahí ya habíamos tenido algún contacto previo, pero fue, digamos, el trampolín para reunirnos y sentarnos a redactar estatutos y constituir la cooperativa en el 2013, que fue cuando se registró. De aquella fuimos en Airplus, Sociedad Cooperativa, pero cuando luego nos lanzamos al mundo de Internet y montamos la página web, tuvimos una denuncia de otro en Airplus que existía en el sur, además una empresa que vendía gas, y bueno, pues tras varias amenazas nos animó a cambiar de nombre, que lo hicimos yo creo que en el 2015 o 2016. Y a partir de ahí, nació el nombre de Solabria. Bueno, pues el por qué es muy sencillo. Somos personas que consumimos energía eléctrica todos los días, pero queríamos hacerlo de otra manera. Para empezar queríamos consumir solo energía renovable, es decir, teníamos claro que la energía renovable es el futuro y debe ser el presente, y aprendimos a que con la liberalización del mercado eléctrico, la comercialización era una pata de las que estaban liberalizadas, con lo cual se podía constituir una comercializadora, es decir, podíamos crear nuestra propia empresa de la luz y pudiendo consumir solo energía renovable. Y la otra parte que es fundamental para nosotros es la parte social, que es un modelo cooperativo, donde todas las personas que formamos parte de la cooperativa somos copropietarias, de decirlo de una manera. Y luego ya el grado de implicación de cada persona es a voluntad. Te puedes quedar en la propia factura de la luz o llegar a dar charlas como doy yo, o incluso se puede llegar socio-trabajador como el caso de Jorge. Tiene que ver con la filosofía de las personas que se movilizaron en el 15M, es decir, no hay que vincularlo a la marca, por decirlo de una manera, o a lo que después del 15M nació, pero sí a la filosofía o a los valores que compartimos las personas que de una manera u otra hemos participado en ese momento. Este paso es la democratización de la factura de la luz, es decir, algo que antes estaba condenado a determinadas empresas, se permitió abrirse y constituir una comercializadora, incluso con un modelo cooperativo, sin beneficio o sin ánimo de lucro, lo cual cumple nuestros principios principales criterios y compartimos con el 11M. Participación ciudadana, democratización del consumo de energía y sobre todo educación y sensibilización de un elemento, de un servicio público tan fundamental como es la energía. En la Dirección General de Trabajo, que es donde estamos inscritos, nos ofrecieron los distintos modelos y vimos que la cooperativa era lo que más se asimilaba a lo que nosotros queríamos constituir. Desde el principio siempre nos gustó este modelo, porque además tienes un principio de consejo rector, que somos las personas que nos encargamos un poco del funcionamiento, pero la Asamblea General de Personas Socias es el órgano de gobierno, con lo cual esa transparencia y esa horizontalidad realmente es el modelo que estábamos buscando. Aquí no hay cargos vitalicios, cualquiera puede serlo y ese es lo más parecido a lo que comentabas un poco de la filosofía del 15M, esa participación e involucración y sobre todo y algo que nos gustaba mucho es que a través de esta empresa íbamos a poder dar mucha difusión e información de lo que es el mercado eléctrico y que a partir de ahí la gente elija o al menos ofrecer una alternativa de consumo que antes no existía y nos parecía muy interesante. No somos una cooperativa sin ánimo de lucro porque exige unas determinadas condiciones muy vinculadas a prestación de servicios sociales y el mercado, o sea, prestar un... Es que la propia normativa ni siquiera nos contempla. Nosotros hay veces que como cooperativa no podemos recibir determinadas ayudas porque no cumplimos determinados requisitos y no podemos entrar en las subvenciones de asociaciones porque somos cooperativa. La actividad de venta de energía eléctrica no está considerada como la prestación de un servicio social, entonces por eso no podemos ser una cooperativa sin ánimo de lucro, con título. No tenemos, ¿cómo es la palabra? Además que lo cambiamos. Este debate ha salido en muchos consejos rectores. Decimos que tenemos un carácter de no lucro. No lucro. Pero no somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Tenemos actividad no lucrativa. Porque legalmente no podemos serlo. Legalmente no somos tal cual. Y te digo porque uno de los miembros del consejo rector está integrado en juntas directivas de otras cooperativas o de otras asociaciones sin ánimo de lucro y lo hemos tenido que cambiar expresamente en arquitectos porque eso es lo que no nos permite la ley. No tenemos ese encaje. Tenemos que estar ahí en todos los mundos. Evidentemente nuestra filosofía no es capitalista. Porque si no, no se concibe que empiece a ser una actividad económica y hasta los pasados tres años no tengas ningún trabajador. Yo creo que no hay ninguna empresa que funcione así. Nosotros sí porque este voluntarismo, esta capacidad de entrega es un poco lo que nos ha permitido desarrollar la actividad económica sin necesidad de que haya una contraprestación económica para prestar ese servicio. Pues mira, de hecho es una de las cosas que más nos está permitiendo continuar el buen rollo, por decírtelo de una manera así sencilla, que tenemos las personas que estamos involucradas. Este sistema tiene dos ventajas. La ventaja de que es horizontal, es decir, cualquier persona puede participar de él. Por otro lado puede ser un inconveniente si no hay un cierto movimiento o una cierta apertura de esas personas que se centran en el núcleo de poder. La ventaja de esta cooperativa es que nadie del consejo rector tiene sueldo. Entonces, más allá de llenar tu propio ego personal, formar parte del consejo rector y todo el tiempo que nos exige, porque exige bastante tiempo de cocina interna, es algo que te tiene que satisfacer a nivel personal y te tiene que gustar y te tienes que divertir. Yo creo que eso es lo que nos hace diferente igual de otros modelos que han fracasado. No hay ninguna ansia de poder, o sea, no hay nada que tengas que poseer, sino simplemente en el consejo rector de los que estamos ahora, yo creo que José Luis, Henry y yo estamos desde el 2013 y el resto de las personas han ido rotando. En España somos más de 50 cooperativas, varias de ellas, 21, estamos unidas en una agrupación, se llama Unión Renovables, todas tenemos ámbito estatal, peninsular, no podemos ofrecer energía a las islas, pero sin embargo, si estamos en distintos puntos para buscar un poco esto, la cercanía, el contacto directo, no queremos ser una comercializadora al uso con teléfono y con internet, sino que, de hecho, la mayor parte de la gente que se acerca a Solabria es o porque no se ha conocido una charla o el boca a boca, y eso se consigue con una ubicación local. Y también en la generación de empleo, también queremos que tenga esa premisa de empleo local, de cercanía y que cumpla esas condiciones de proximidad y de confianza, que al final son los valores que nos están permitiendo crecer. Cuando la gente habla uno boca a boca y confía de lo que realmente le está diciendo la persona familiar o amigo que le cuenta, eso es lo que realmente a nosotros más nos está gustando, que realmente la gente no solo se hace socia y cliente sin más, sino que luego forma parte de la cooperativa y habla a los demás de la cooperativa, que eso es crear comunidad, tejer redes, que es lo bonito de este proyecto. Todas formamos parte de Unión Renovables, hay un consejo rector dentro de Unión Renovables que se elige cada dos años, se presentan voluntariamente las cooperativas y luego cada cooperativa tiene su funcionamiento independiente. Prácticamente todas las cooperativas estamos con las entidades que has comentado, con COP57, con FIARE, y bueno, estamos dentro de REAS y demás. Aquí en Cantabria no hay una REAS de Cantabria, pero estamos dentro de las REAS de Asturias. Goyener, por ejemplo, está en las REAS de País Vasco, Soma Energía en la Ciudad de Cataluña, es decir, hay elementos que compartimos, la esencia, y luego cada uno se adapta un poco a la peculiaridad de su territorio. La energía en España tiene cuatro patas fundamentales, la producción, el transporte, la distribución y la comercialización. Con la liberalización del mercado en eléctrico, aquí en España se liberalizó la producción, es decir, cualquier persona puede hacer una instalación de autoconsumo en su propia vivienda de manera legal, y la comercialización. Entonces, en esta parte de la comercialización, lo que tú eres es una especie de comprador, un intermediario de comprador y vendedor de energía, por decirlo así. Vas a comprar energía al mercado eléctrico, por comentarlo de una manera así sencilla, y esa energía que tú compras es para las personas que son socias de la cooperativa, y comercializas esa energía a través de la factura de la luz. El transporte es un monopolio, que es Red Eléctrica Española, en su día era empresa pública, y la privatizaron para mejorar la gestión, como estamos viendo ahora el resultado, y luego la distribución es un oligopolio, donde solo hay cinco empresas que pueden hacer esta distribución de energía eléctrica, que casualmente son las cinco empresas que más energía producen, y casualmente son las cinco empresas que más energía comercializan, es decir, compran y venden. Entonces, ese mercado de oligopolio da muchísimas explicaciones, por no decir a todas las explicaciones, de lo que está hablando ahora de la factura de la luz, del precio de la energía y demás. Como te he comentado antes, la producción y la comercialización están liberalizadas, es decir, cualquier persona puede hacer una instalación de autoconsumo en su casa y producir, incluso vender energía a la red, a través de su comercializadora, y puede montar una comercializadora. De hecho, por decirlo así, ya que hablas de monopolio, hay una comercializadora en España que se llama Fortia, que tiene 117 clientes y maneja el 4% de la energía que se consume en este país. Te puedes hacer idea de la dimensión de esos clientes. Es decir, son grandes consumidores, lo que se llaman empresas electrointensivas, con un altísimo consumo energético, cementeras, siderurgia y demás, donde se unieron 119 empresas y constituyeron su comercializadora con el único objetivo de comercializar la energía más barata que hay en el mercado. La única premisa. Y por el otro lado, en el otro extremo, estamos las cooperativas sin ánimo de lucro, donde lo que queremos es comercializar energía renovable y de una manera que socialmente sea más justa y que tenga una mayor implicación social. ¿Y en el medio qué está? En el medio está el transporte, que es un monopolio, es decir, solo hay una empresa en España que se encarga del transporte, que es Red Eléctrica Española, que nació como empresa pública en los años 60 y se privatizó en los años 80 y hoy en día ya no solo no es empresa pública, sino que la mayor parte del capital es extranjero, para más inre. Entonces, es algo que sorprende, ¿no? La única empresa del país que regula el mercado eléctrico a nivel de transporte, del gran transporte, para que la gente no se entienda el transporte, serían desde los puntos de producción las torres de alta tensión, ¿vale? Sería el transporte. Y luego ya está la distribución, que sería desde esas torres de alta tensión hasta las torres de media de baja tensión, hasta todos los puntos de consumo. Esa sería la distribución. Esa distribución la tiene el oligopolio, nuestros amigos del oligopolio, que eran cinco empresas, bueno, ahora ya son tres, porque hasta el oligo está disminuyendo, y esas son las que se llaman distribuidoras de referencia. Entre esas cinco empresas se han repartido el mapa peninsular y las islas, y cada uno tiene su territorio. Aquí tenemos que ver que las productoras de energía, en muchas ocasiones, son las mismas que son las distribuidoras y las comercializadoras, ¿vale? Pero con nombres de empresas distintos. Posiblemente tengan hasta locales distintos y todo. Tenemos ahora la generadora de electricidad aquí en Cantabria, principal es Repsol, que era Viesgo, primero fue On, primero fue Viesgo otra vez, antes fue Electra Viesgo, después tenemos la distribuidora, que es Viesgo, que pertenece a EDP, EDP es portuguesa, desde hace, ¿qué? Un año. El año pasado. El año pasado, la vendieron. Y después están las comercializadoras, que son dos, Repsol, por un lado, que es la comercializadora libre, y por otro lado está Rec City, que también era Viesgo. Un lío de empresas. Es un grupo de empresas muy grande que gestionan todo, gestionan desde la producción, el embalse de Alsa es de Repsol, la distribución, Viesgo, y la principal comercializadora, que es ahora Repsol, que también era Viesgo primero. Al final son los mismos, y en función del sector, tienen un nombre u otro para lavar un poco la imagen y no parecer tanto control, pero en realidad la distribución es un oligopolio de cinco empresas, de tres, cinco empresas. Y ellas son las distribuidoras de referencia en esa zona. Es decir, todos los contratos de la luz de Cantabria pasan a través de Viesgo, porque es la distribuidora de referencia aquí en Cantabria. Y bueno, el problema... Y no hay más que hablar. Y no hay más que hablar. Te guste o no. Es decir, te queda o eso, o aislarte de la red. En cuanto te conectas a la red, tiene que ser todo a través de Viesgo. Aquí en Cantabria. Si estás, por ejemplo, en País Vasco, es Iberdrola. Si estás, por ejemplo, en Cataluña, es Endesa. Es decir, hay un mapa donde viene el reparto que tienen ellos entre las distintas comerciales y entre las distintas distribuidoras y ellas son las que tienen ese control. ¿Qué problema hay con eso? En principio, no tiene por qué ser problema. Es decir, bueno, la infraestructura de distribución es una infraestructura cara. Una cooperativa seguramente no tendría capacidad de hacer frente a ella. El problema es que, como bien decía Jorge, esas mismas empresas son las principales productoras y las principales comercializadoras. Es decir, son las que establecen el precio al que nos venden la energía. Algo que se lleva desde muchos movimientos sociales a nivel estatal está la plataforma por un nuevo modelo energético que estamos integrados prácticamente todos los colectivos. Es una auditoría energética real. Es decir, aquí está ahora el debate en la calle. Un embalse de energía hidroeléctrica es una infraestructura que se instaló hace 60 años y ya está amortizada, con lo cual, la producción de esa energía es prácticamente mínimo y sin embargo, lo están vendiendo a como lo venden. esa auditoría energética lo que se quiere es poner de manifiesto cuánto cuesta realmente producir energía y que esa energía repercuta en la factura. Hay ejemplos prácticos. Si nosotros, como Solabria, solo comercializamos energía renovable, lo lógico es que el precio que se repercuta a nuestros clientes como máximo sea el de la energía renovable que comercializamos, no el gas argelino que se compra para ir a una planta de cogeneración ni la nuclear siquiera. Entonces, ese oligopolio, el problema es que tienen ese control del mercado eléctrico y ya claro, si vamos a cuestiones como que solo estas empresas pueden ofrecer el bono social, Solabria no puede ofrecer el bono social, solo estas empresas pueden ofrecer la tarifa regulada que es la que está ahora más directamente afectada por el precio de la energía que es la de precio de venta al pequeño consumidor, pues entonces te das cuenta que muchas de las primas que luego hay detrás del mercado siempre benefician a estas empresas. Entonces, el problema no es el oligopolio en sí sino que es un oligopolio real y realmente tiene incontrolado todo el mercado eléctrico hasta el punto de lo que estamos escuchando que el gobierno no es capaz de regular es decir, exige una modificación normativa muy amplia para realmente cambiar la situación tal y como está ahora es decir, está muy blindado algo que está muy vinculado con las puertas giratorias que es otro concepto que está también ahí en el aire solo hay que ver los consejos de administración de estas grandes corporaciones ya no voy a decir empresas, grandes corporaciones para ver expresidentes del gobierno de Cantabria y ex, perdón, del gobierno de España y ex ministros donde tienen todos los años unos sueldos generosos por prestar o haber prestado servicios entonces todo esto es lo que hace que este mercado sea tan oscuro y tan muchas veces denostado por la ciudadanía y ahí es donde entramos nosotros esta educación es lo que cuando luego das esa información muchas personas se cambian simplemente por no ser cómplices empieza por la factura de la luz que es la primera herramienta que tienes más a mano para salirte de ese mercado eso es absolutamente para mí digamos el precio de la luz ahora es un síntoma la enfermedad es la privatización de un sector estratégico porque claro igual hace años la energía eléctrica podía ser casi hasta un artículo de lujo pero hoy en día no hay ninguna vivienda que no dependa de la energía de hecho muchas proclamas que hay ahora a nivel estatal hay una plataforma que estamos en la plataforma contra la pobreza energética que lo que se está demandando es esto precisamente es decir hay gente que por el umbral económico que tiene no se les puede cortar la luz de hecho una ley que sacó se sacó hace tiempo el partido popular la que se llamaba el impuesto al sol no llegó a ser ley se quedó en un borrador se quedó en un borrador o sea no se llegó a aplicar un borrador del real decreto pero si tuvo un efecto de ese incentivador brutal hacia las instalaciones de autoconsumo entonces al final lo realmente importante que era cortar la instalación de autoconsumo lo consiguieron y eso fue y de hecho todavía sigue estando ahí mucho rumrum mucha gente nos llama diciendo oye yo puedo instalar pero no me penalizan no es ilegal es decir el efecto que consiguieron con aquella campaña publicitaria y de miedo porque fue una campaña de miedo nunca se llegó a cobrar a nadie ese impuesto al sol ese 7% de la producción de la energía eléctrica un porcentaje que es parecido a lo que se ha paralizado ahora por parte del gobierno estatal no se llegó a aplicar pero consiguió el efecto que quería que era que se dificultara cualquier tipo de instalación de autoconsumo ahora a partir del 2019 el Real Decreto 244 es totalmente legal está regulado amparado y hay muchas subvenciones hecho aquí en Cantabria nosotros no nos alcanzamos de decir que todos los años no se llega al 40% del dinero presupuestado no se llega a solicitar ni siquiera al 40% 6 años de subvenciones llevamos en Cantabria 2016 fue el primer año que se volvió a retomar después de ese borrador de esa ley y vamos yo el último estudio que hace el año pasado de los 9 millones que se habían sacado en los distintos periodos no se había solicitado ni el 40% con lo cual pone manifiesto un fracaso o sea un aplauso a la administración por poner líneas presupuestarias y dotación presupuestaria para hacer esas instalaciones y un fracaso educativo y pedagógico para que esa información llegara a las empresas a las empresas que son también posibles solicitantes de ayudas y a las personas hacer esas instalaciones con lo cual hay que aplaudir que se aporte ese dinero pero si tú ves que ese dinero no está llegando y no se solicita es que tienes que hacer algo más entonces ahí es donde nosotros creemos que funciones como la nuestra deberán multiplicarse y otras comercializadoras no hacen porque si no entonces sí se habría solicitado todo ese dinero aquella mujer que murió en Tarragona Amparo porque se quemó su casa porque le habían cortado la luz era una persona que podía tener activado el bono social y no lo tenía activado porque hay que decirlo solo estas empresas del oligopolio pueden ofrecer el bono social pero solo el 40% de los posibles beneficiarios lo tienen activo es decir hay gente que no tiene este bono social que se le subvenciona entre el 25% y el 50% de la energía que consumen porque su empresa no se lo activa y estamos hablando de población vulnerable en el más amplio sentido de la palabra desde el punto de vista cultural no tienen capacidad para hacer tramitación porque tienes que mandar las escrituras escaneadas a un correo electrónico es decir hay muchas brechas que superar y esa población que es la que más apoyo necesita es la que está totalmente desamparada por este paraguas privado y capitalista que precisamente es la vocación de servicio público la que no se tiene que perder entonces que tú quieres tener un sistema de beneficio económico empresarial totalmente legítimo pero hay unas necesidades básicas que como gestor público tienes que cubrir te guste o no y más cuando estamos hablando de una situación ahora con una crisis sanitaria económica y social tremenda creo que la semana pasada el observatorio de la energía publicaba que había 900.000 hogares en España que no estaban llegando a pagar fin de mes los servicios básicos de luz y agua y gas eso es inconcebible en un estado de bienestar entonces mientras de hecho es algo que sale en todas las charlas Red Eléctrica Española es de las empresas que mejor rendimiento tienen en el IBEX 35 entonces es un contrasentido que no puedes decir estoy beneficiándome de un servicio público como es la energía que me parece que es legítimo pero hay un determinado núcleo de población donde tienes que garantizar el abastecimiento y no permitir como estamos viendo nosotros por ejemplo gente mayor que nos trae facturas con una potencia contratada absolutamente desorbitada y que están pagando mes a mes entonces eso a nosotros es lo que realmente nos motiva ese es nuestro contrato con Solabria cambiar eso o luchar por eso tal cual explícitamente no pero un derecho fundamental de la vivienda digna o sea si tú hay una persona que tiene que elegir entre comprar comida y encender la luz la dignidad de esa vida es cuestionable al menos hay alguna pata que falta y es donde realmente la administración si debiera participar nosotros si sabemos que a través de servicios sociales muchas de estas personas tienen cubiertas y se les paga la factura de la luz pero esta brecha cultural que decíamos muchas veces la gente más mayor ni siquiera sabe que existe eso ni siquiera sabe que tiene la capacidad de ir a la administración y decir oye pido amparo no tengo dinero para pagar entonces bueno sabemos que hay gente mayor muy mayor con muchas dificultades de todo tipo que están con la compañía de la luz de toda la vida pero la compañía de la luz de toda la vida no es la compañía de la luz de toda la vida la comercialización simplemente es una empresa como si fuera un grupo de consumo donde varias personas nos ponemos de acuerdo hacemos un estatuto lo registramos dos años de tramitación de papeleo ante los distintos organismos del mercado eléctrico Red Eléctrica Española la OMI es decir 22 firmas yo tuve delegado de la firma de la cooperativa y lo sufrí en mis carreras más o menos fue dos años hasta que digamos te dan la autorización te inscriben en el registro de comercializadoras y a partir de ahí tú puedes comprar y vender energía para comprar energía necesitas un operador de mercado es decir hay unos agentes que son los que están autorizados por el sistema eléctrico para ir al mercado a comprar por decirlo de manera sencilla nosotros nuestro operador de mercado es esta cooperativa Goyener que en su momento dio el paso y además de comercializar se constituyó como cooperador de mercado para poder comprar energía directamente en el mercado y nosotros es un poco el que va al mercado de la energía a comprar la energía que consumimos las personas socias de la cooperativa entonces nosotros somos medios intermediarios es decir el precio es el que nos establece el mercado casi no tenemos manera de intervenir en él lo que si hacemos es el margen de beneficio de la cooperativa es el mínimo imprescindible para garantizar la continuidad es decir facturar emitir esas facturas de la luz tiene un coste porque detrás hay una plataforma informática muy potente donde por un lado entran los consumos de todos los contadores de todas las personas socias de la cooperativa cuando digo personas socias entiéndeme personas individuales y personas jurídicas que pueden ser empresas pequeñas medianas o grandes entonces todos esos contadores de luz de todas esas empresas las lecturas llegan a esta plataforma y por el otro lado sale un pdf que llega a tu correo electrónico esa plataforma tiene un coste entonces nuestro margen de beneficio en la factura es el mínimo necesario para poder funcionar porque si no desaparecemos y nosotros lo que si tenemos muy claro en el consejo rector es el principio de responsabilidad o sea nosotros no estamos aquí para ganar dinero para nada pero si para que esto funcione entonces tenemos que garantizar que todo funcione adecuadamente para que todas las personas que son socias de la cooperativa sigan siendo felices consumiendo energía con nosotros para ser comercializadora o sea para ser una empresa de producción tienes que darte con otro CIF otro IAE otra película entonces lo que si hicimos es ponernos en contacto bueno ponernos en contacto conocemos a ECOO de hace muchos años sobre todo a las personas de ECOO ECOO es una empresa antes era empresa ahora es una cooperativa sin ánimo de lucro que está en Madrid y ella se ha encargado un poco de rescatar distintas instalaciones fotovoltaicas a lo largo de la península y a través de un sistema de crowdfunding por decirlo de una manera la figura jurídica son copartícipes jurídicamente tú abren una imagínate cogen una planta y lo que hacen es se lo ofrecen a distintas personas que quieran participar con X dinero con un determinado beneficio anual porque son plantas que si tienen un derecho a prima es decir tienen un derecho a producción y una prima por parte del estado entonces ECOO te ofrece la planta y lo que hicimos desde Solabria es pues en vez de dar ese cambio de CIF y demás vamos a hablar con ECOO y a través de ECOO digamos cogimos una planta y se la pusimos a disposición de todas las personas socias de la cooperativa entonces algunas como yo por ejemplo pues invertimos ahí un pequeño dinero en una planta somos copropietarios cuenta partícipe de esa planta fotovoltaica producimos de una manera indirecta parte de la energía en función de lo que hemos invertido y tenemos un pequeño beneficio económico de esa inversión ¿Qué beneficios de la inversión? nosotros damos todas las facilidades para decir mira te ponemos en manos de una empresa que nosotros conocemos que es Teican sin ningún tipo de vinculación de hecho animamos siempre a pedir varios presupuestos para que la gente vea cómo está el mercado y sobre todo que haga instalaciones con empresas que están legalmente constituidas y con capacidad y solvencia técnica que muchas veces ahora en Ikea venden también paneles no quiero hacer publicidad negativa pero hay ciertas cosas que hay que tener un cierto conocimiento y si damos todas las facilidades para que la gente se anime a hacer autoconsumo no solo poniendo en contacto con empresas sino en las propias charlas divulgamos aquellas ayudas que hay por parte del gobierno o ayuntamientos incluso para hacer instalaciones de autoconsumo porque es una de las partes que es fundamental entonces más que que la cooperativa sea productora que tampoco nos iba a producir ningún tipo si nos produciría satisfacción pero bueno lo que nos gusta es que las personas que forman parte de la cooperativa que al final son una cooperativa porque somos un colectivo de personas esas personas puedan producir eso nos parece que tiene un efecto además más directo porque cada persona pues luego lo vuelve reflejado en su factura de la luz entonces ahí sí que dedicamos mucho esfuerzo y mucha pedagogía sobre todo en facilidades con la tramitación de las ayudas que hay veces que cueste y demás y bueno pues a través de esta empresa sobre todo de ICAN ellos ya llevan más de 20 años en el sector y es una empresa con una solvencia ya demostrada y con cercanía de hecho participa mucho de la actividad de la cooperativa desde el punto de vista tecnológico entonces bueno más que solo abre a producir lo que hacemos es ayudar a la gente a producir y a mí va a ser autosuficiente que es dentro de para que te hagas una idea dentro de unión renovables hay una cooperativa que es Alginet que es de 1914 vale que se constituyó a principios del siglo XX a raíz del desarrollo industrial que tuvo el pueblo pues como el tendido eléctrico no llegaba se constituyó una cooperativa para crear ese tendido eléctrico y además de comercialización tienen parte de la distribución es decir son de los pocos casos del 0,00% de la distribución del estado que no están manos de este oligopolio y luego hay otras como Somenergía que tiene ya más de yo creo de 60.000 socios y clientes tiene un volumen de negocio muy alto y también tienen parte de la cooperativa tiene producción de hecho creo que tienen ocho plantas fotovoltaicas una de biomasa y también una de hidroeléctrica es decir la diversidad de cooperativas es diversa pero compartimos todos el mismo principio de sobre todo de trabajar en común para facilitar la gestión por ejemplo de proyectos europeos o para aprender hay un grupo de generación hay un grupo de igualdad bueno pues dar un poco apoyo a las distintas cooperativas en aquellas cuestiones que pueden ser transversales y que las cooperativas grandes que son SOM y Goyener y las veteranas como Alginet o otras valencianas que hay pues compartir ese conocimiento y esas ganas de seguir creciendo de una manera más unificada hay ayuntamientos y voy a citar el de Cádiz porque me parece que es un ayuntamiento ejemplar a nivel estatal donde tienen su propia comercializadora eléctrica donde tiene un sistema de funcionamiento tremendamente social es decir tienen muy controlado qué capacidad económica tienen todos los socios y qué ayudas y qué medidas pueden establecer para que todo el mundo tenga ese servicio público tienen concepto de servicio público entonces a pesar de ser una comercializadora es una comercializadora municipal y que tiene muy claro cuáles son sus objetivos es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la población no es vender energía a sus clientes es lo mismo pero con otro concepto lo que hablábamos antes de la privatización del sector por supuesto que tiene que haber una privatización del sector y las empresas son legítimas a ganar dinero pero hay un servicio básico como es la energía que se tiene que garantizar tenemos socios de todo tipo personas físicas que pueden venir muchos de colectivos con ya una dirección de pensamiento clara ¿vale? o sea el consumo de energía renovables generación distribuida que quieren participar en formas de funcionar distintas y después tenemos otros socios o cooperativistas que son todo lo contrario a lo que nosotros conocemos tenemos unos precios muy buenos la gente que sigue no solo por los precios y hay otras personas que simplemente cambian de comercializadora y dicen Solabria desde aquí desde Cantabria desde Solabria llegamos a a las personas socias de dos formas principales la primera es mediante charlas ferias y demás entonces ¿quiénes se van a hacer de la cooperativa? los que van a ese tipo de ferias a ese tipo de charlas normalmente suelen ser ferias de ecología ferias de medio ambiente entonces tenemos solo un tipo de persona que va a ese tipo de charlas y después por otro lado tenemos la gente que viene por el boca a boca nosotros no tenemos comerciales no vamos de puerta en puerta o de o de de local en local vendiendo Solabria no aquí la gente llega porque o porque nos ha conocido en algún sitio o porque alguien les habla o bien de nosotros ahí ya es el caso donde vemos un poco más de variedad de personas ya no viene el que sigue la misma línea que de pensamiento de de forma de funcionar de de la cooperativa sino que viene por recomendación de oye esta empresa ya ni cooperativa ni consumo de energía no vale funciona muy bien no da problemas y estamos contentos llevamos un año dos años con ellos y estamos muy contentos pues me hago también y ahí es donde estamos ya viendo que viene gente que no personas que no son de la línea de de pensamiento vienen como clientes que se tienen que hacer socios y que no vale pero vienen por otra un contrato de la luz normal y corriente no tiene nada de misterio con ello lo que consigues es que seamos nosotros quienes te facturan no tienes que te va a llevar tus consumos con tus precios trimestrales y al final de mes pagas lo que es un contrato de la luz de la comercialización de Solabria consiste en un contrato para que nosotros te vendamos la luz igual que ahora te lo puede estar vendiendo cualquier otra empresa lo que nos diferencia de otras compañías eléctricas es que nosotros la factura digamos es un poco la excusa detrás de la factura hay charlas de educación de sensibilización de ahorro nosotros hablamos más de ahorro que de consumo ¿por qué? porque la energía más renovable es la que no consumimos la más barata es la que no tienes que pagar es algo que no tiene nada que ver con el modelo capitalista de crecimiento pero sí con nuestro modelo de ahorro y eficiencia energética entonces todos esos conceptos es lo que machacamos en todos los ámbitos que nos que nos permiten y aquí justo aquí detrás hay un colegio el Cisner el director José Antonio es de la cooperativa desde hace muchos años seis o siete años y es de los que las ODS los objetivos para el desarrollo sostenible y la agenda 2030 lo lleva en clase a rajatabla y les hemos colaborado con el colegio ya en varias ocasiones para formar y les hemos estado dando pues alguna charla sobre el modelo cooperativa hemos participado en alguna feria que han dado en la Universidad de Cantabria sobre el tema de cooperativas estamos en colegios institutos dando charlas constantemente damos talleres para críos para que vean cómo es un aerogenerador qué es una placa fotovoltaica cómo funcionan nosotros participamos en la educación formal en cuanto que hay personas que forman parte de la educación formal que conocen a Solabria y dicen quiero que vuestro modelo lo traigáis a mi aula a mi clase o a mi claustro y les hagáis llegar esta información entonces por ejemplo pues le comentaba José Antonio Sánchez Raba director del Cisneros pues ODS o sea digamos hemos dado charlas adaptando los ODS no solo en la energía que es el número 7 sino utilizando la energía como excusa para hablar de todos los ODS en el colegio Cisneros hemos estado también en el Vital Alzar hemos estado también en el Hoy Villanueva hemos estado también en el Gerardo Diego de aquí de Santander en varios institutos a través del CISE entonces vamos mucho de la mano de personas que forman parte de la educación formal y que quieren que llegue Solabria de alguna manera los institutos por ejemplo si tienen capacidad aquí en España de contratar de manera libre la energía eléctrica si es cierto que hay un convenio marco del gobierno de Cantabria con una determinada comercializadora y muchos se encorsetan ahí y les da como miedo a salir pero bueno la gente sabe que somos una alternativa más y si es cierto que desde el año pasado tenemos un colegio el único en Cantabria el del Ayuntamiento de Comillas que gracias a Ramón al concejal de Comillas que nos conoció dio el paso y llegó al pleno del Ayuntamiento que el consumo eléctrico del colegio sea con la cooperativa entonces este colegio de Comillas todavía no hemos podido hacer ninguna charla pero bueno ya el colegio ya sabe los niños que consumen energía renovable en el Ayuntamiento ya hemos dado una charla para que la gente no nos conociera este verano pasado estuvimos dando ahí una charla en el Ayuntamiento y en el momento en que el SARS-CoV-2 nos permita volveremos a ocupar espacios con la Consejería de Educación tenemos pendiente una reunión para que permitan a ciertos institutos que sus equipos directivos quieran puedan cambiarse a Solabria sin que tengan que tener encima la espada de la Mocles de este convenio marco prácticamente todas las charlas las que son así en ámbitos normales las suelo dar yo en colegios vienen conmigo también dos socios de Solabria José Luis y Enrique que son profesores de hecho son las almas que custodian el aula de juguetes renovables que tenemos y que solemos llevar a las ferias y siempre me gusta que vengan ellos a algún colegio pero bueno lo que pasa es que el horario laboral hay veces que te dificulta llegar a ello entonces contrato no tenemos pero bueno sentarte con 10-15 peques y empezar a hablar con ellos de energía eléctrica del mercado eléctrico y de estas cuestiones a mí personalmente me satisface mucho sobre todo porque lo que por ejemplo lo que decías tú antes del aprendizaje sentarte delante de niños y empezar a hablar del mercado eléctrico de la factura y demás es un reto apasionante porque te saltan preguntas que en foros de adultos no salen y dices tú qué curioso que estos chavales son capaces de dar en el clavo con la esencia de decir ¿y esto por qué? y sí la verdad es que a mí lo de las charlas sí es algo que me gusta Jorge lleva viniendo conmigo muchos años ahora viene mucho más a las charlas conmigo porque me tiene que corregir muchos aspectos técnicos y la verdad es que en ese sentido si hacemos un buen tándem de hecho este año va a ser ahora en el mes de septiembre el 21 de septiembre por primera vez vamos a formar dentro del programa de formación de la COEC PYME aquí en Cantabria y el 21 de septiembre vamos a dar un taller de factura eléctrica solo a empresas porque es algo que yo por ejemplo llevo mucho tiempo trabajando trabajándome a la cámara de comercio porque bueno con todas estas crisis no ves que dan cursos de formación de cómo externalizar cómo vender y demás y realmente no les hablan del gasto mensual que es la factura de la luz es decir alguien que se siente con ellos y diga a ver tráeme tu factura ¿qué consumo tienes? pues igual vamos a bajar de potencia porque estás pagando de más algo tan sencillo como eso que es lo que pretendemos hacer ahora con la COE este año por primera vez con la COE lo vamos a hacer entonces a ver si así poquito a poco vamos rompiendo este este pacto secreto que hay por ahí donde parece que es difícil entrar en el año 2019 también participamos en las jornadas de formación de adultos del CIMA del Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria que está en Torla Vega que dimos una charla sobre ahorro sobre ahorro en luz y energías renovables de bueno son algunas de las 40 charlas que dimos en el año 2019 con el colegio por ejemplo el colegio de arquitectos pues gracias a su decano hay que decirlo Moisés Castro Porto el colegio fue el primer colegio profesional que se hizo socio de la cooperativa y además de ser con socio cliente pues nos ha cedido el local para hacer ahí las dos últimas asambleas y dar dos charlas de la factura de la luz una que hicimos también además de energía eólica una jornada muy muy interesante y otra de autoconsumo tenemos pendiente ahora de hacer una específica dirigida al colectivo de arquitectos para formarles porque en la formación paciente no existe y si es cierto que es algo que debe estar más entonces bueno nosotros estamos intentando hacer todo lo que podemos en el ámbito donde nos llaman siempre que nos llaman acudimos dentro de las posibilidades de agenda bueno tienes que tener dinero para pagar la inversión porque hasta que no hagas la inversión luego no puedes presentar la factura que justifica para que te den la subvención es decir en esta cuestión como lo que hablábamos antes de la brecha cultural la brecha económica es muy grande de hecho es algo que nosotros si hemos criticado abiertamente al gobierno de Cantabria ese aspecto porque te exige una inversión mínima de 5.000 euros y eso ya es un sesgo es un cribado muy fuerte hacia muchas veces la gente que tiene unos pequeños ahorros y que tienen pequeños consumos por su poca capacidad económica y que si permitiría una democratización muy real eso si consideramos que es algo bastante negativo por la parte de la orden de subvenciones y luego bueno pues el miedo al desconocimiento y es lo que sobre todo impide muchas veces dar ese paso pero bueno eso a ver si poco a poco y también yo añadiría que en muchos casos es complicado hacer la instalación porque tú tienes que pedir una licencia de obra para tu casa y muchos ayuntamientos antes de lo que comentábamos con la formación que queríamos dar a arquitectos sobre autoconsumo y todo esto porque estamos viendo que hay muchos arquitectos municipales que están poniendo pegas ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? y te vuelven locos memorias descriptivas del proyecto todos los datos de los materiales que van a emplear y demás vale hay que controlarlo pero hasta cierto punto entonces hay muchos casos en muchos ayuntamientos otros no otros ayuntamientos son facilidades pero hay ayuntamientos que han puesto pegas de varios meses de salirte del tiempo de subvención porque no te dan la licencia de obra que es una obra menor que al final no es nada y luego más acciones que pueden hacer ayuntamientos que por ejemplo subvencionan parte del IBI el impuesto de bienes inmuebles si tienes una instalación o te dan facilidades económicas para hacer los pagos de la instalación es decir hay muchas medidas que de distintos tipos de administraciones se deben hacer para seguir fomentando es decir no vale con sacar una línea de ayudas y energía renovable no hay que llegar a pie de calle a los gestos cotidianos al día a día para ver qué pasa por qué no se hacen tantas instalaciones es decir hay estudios hechos que con los tejados de España se ve que se podría cubrir entre el 7 y el 10% de la energía que consumimos no hemos llegado ahí siquiera estamos muy lejos ese es el primer paso que tenemos que dar que el oligopolio controla más o menos el 91% de los contratos de luz de todo el país vale más o menos el 90% o sea que es un oligopolio real no solo en la distribución sino en la comercialización entonces en una factura de Solabria o de cualquier otra comercializadora al final estás pagando lo mismo ¿qué es lo que nos diferencia? primero tú eres copropietario de Solabria para empezar a mí otra comercializadora no me da yo no puedo ir mañana a una empresa de las grandes y decir hola buenos días soy Gabriel vengo aquí a formar parte de la junta directiva me dirán qué bonito te has equivocado de puerta ¿sabes? da la giratoria y vete a Solabria ¿entiendes? entonces pagar pagar lo mismo la diferencia es que nosotros por ejemplo damos talleres de la factura para que la gente entienda la factura está regulada por una orden ministerial es decir lo que aparece en la factura está regulado por una normativa hay que cumplirlo nosotros lo que hacemos es intentar explicar a todas las personas que se hacen socios de la cooperativa que sepan qué es lo que se está cobrando y todo lo demás pues es decir la potencia en la factura digamos pagas básicamente tres cosas la potencia que tienes contratada que sería el máximo de energía que puedes consumir en un momento ahí con un asesoramiento adecuado se te puede bajar y ajustar la potencia y pagar lo que realmente necesitas yo en todas las charlas digo si no se te van los plomos es que estás pagando de más porque tienes más potencia de la que necesitas pagas la energía que consumes y el resto es todo igual es decir impuestos que lo que hacen es mantener todo el sistema la red de distribución la red de transporte lo que se compensa en la producción en los distintos niveles entonces el problema de todo esto es que y es la gran diferencia Solabria solo comercializa energía renovable Solabria es una cooperativa un colectivo de personas que no tienen ánimo de lucro y hay otras comercializadoras que están en el IBEX 35 que en momentos de crisis como la actual liberan embalses agua de bebida y de riego y lo dejan a un 15% porque es la energía donde más dinero van a obtener es decir hay maniobras que son bastante feas por decirlo de una manera suave y que nada tienen que ver con la prestación de un servicio público sino que simplemente ven la energía como un negocio más y eso es lo que no está en la factura pero nos diferencia la factura a nivel de conceptos el resto es prácticamente lo mismo eso te lo establece el mercado es el operador de mercado hay dos una cosa es el precio del mercado en un momento puntual que es lo que afecta a empresas como esta que creo que es Vexity que es mercado mayor tú pagas lo que consumes según las horas en las que lo consumes en cambio en Solera funcionamos somos del mercado libre pues funcionamos con compras adelantadas de la energía nosotros compramos la energía de aquí a tres meses de aquí a un año de aquí a un tiempo ¿vale? pues la forma de cómo establecemos cada uno de nuestros precios es distinta ¿cómo se establece en el mercado? hay un pool de energía una piscina a la que van todas las energías y tú vas a allí y compras la energía a un precio al que consigas yo la primera charla en la que estuve del mercado eléctrico me dijeron que si después de la charla del mercado eléctrico lo habíamos entendido todo lo habían explicado mal y es el día nosotros vamos a o si nos viene alguien que tiene la tarifa más económica del mercado regulado o tiene el bono social somos los primeros que le decimos no te pases a la cooperativa ¿por qué? porque vemos que es gente que no tiene capacidad económica y por suerte o por desgracia nosotros no podemos ofrecer un producto más barato ¿cuál es el producto más barato? Sí nosotros estaríamos encantados en un invierno renovables de tener el 90% de los contratos estatales porque seguramente tendríamos más capacidad de que el mercado no fuera tan maquiavélico y tuvieras fuera más generoso porque nuestra propia filosofía es así ¿cuál es el producto de la economía? ¿cuál es el producto ¿cuál es el producto de la economía? la cooperativa no se lo plantea ¿por qué? porque primero la persona a la que le estás en un impago nosotros tenemos mecanismos de contactar con ello lo que hablábamos antes de la cercanía para hacerse socio eso continúa ¿por qué? porque yo le digo es que tú eres tu empresa de la luz de hecho en nuestro logotipo viene sé tu empresa de la luz vas a ser tu empresa tú eres parte de tu empresa de la luz entonces cuando personas tienen problemas de impago siempre hay un diálogo con ello y decir oye ¿qué pasa? y hay mecanismos para repartir un poco los pagos o demorarlos un poco en el tiempo depende de la situación ahí es donde sí debiera entrar el servicio público y donde si igual una cooperativa no puede pues las personas que por cuestiones económicas no puedan pues como hay un sistema de desempleo es decir no hay una empresa que contrata a los desempleados hay un sistema público de prestación y con unas capacidades económicas para dar un dinero a las personas para que puedan más o menos sobrevivir son cuestiones que deben coexistir de manera paralela el problema es que el servicio público se ha perdido Endesa era una empresa pública era la comercialización de la pública de hecho parte con trampa como fue telefónica fueron empresas públicas donde todo el mundo era cliente cautivo y luego pasaron a la privatización entonces a mí nadie me ha dado dividendos por todo lo que mis familiares han invertido en Endesa en su día sin embargo ellos ya han salido con ese han salido con ventaja al mercado y eso es un poco lo que claro nosotros las pequeñas comercializadoras estamos diciendo es que partir de un beneficio a ver cómo te quito yo 9 millones de clientes que a ti te vinieron de Lala se está prostituyendo mucho la palabra verde y sostenible y un ejemplo práctico por ejemplo es el hidrógeno que está ahora en boca de todo el mundo hay que saber diferenciar cuando hablamos de y luego hay que decir algo que es muy claro desde el principio toda actividad humana tiene impacto toda toda energía tiene impacto lo que habrá que ver es de las alternativas que tenemos cuál es la que menor impacto tiene o impacto menos negativo tiene porque un embalse hidráulica hoy es de día es una energía renovable pero tiene un impacto sobre el cauce natural del río sobre el biotipo y la biodiversidad del entorno es decir por no hablar de los pueblos que en su día se metieron dentro de ese embalse entonces eso hay que dejarlo bien claro porque a veces que la gente se piensa que la energía viene del aire también viene del aire pero exige una tecnología que tiene un impacto un gasto de recursos una huella de carbono una huella energética es decir el balance global hay que analizarlo eso para empezar y luego dentro de las energías tú sí puedes utilizar una que tenga ese menor impacto o que su fuente de producción sea renovable que es lo que viene contemplado en el reglamento es decir del agua del aire del mar es decir una energía que es cíclica que no necesita un aporte extra de recursos y que lo que tienes que hacer es desarrollar una tecnología para aprovecharla esa es la que desde mi punto de vista que yo me considero muy verde es la que realmente debiera ser verde y la que es realmente verde otra cosa es lo que nos están intentando verder porque lo verde vende mucho últimamente pero bueno es que pasa el debate que está habiendo también con los productos ecológicos me compro un producto ecológico que me viene de Nueva Zelanda o me compro el producto que viene de la huerta de al lado y que casi no tiene recorrido en consumo energético hay que tener cuidado con esos conceptos en algunas charlas viene gente que cuando le hablas del mercado dice yo me quiero separar de la red ¿qué puedo hacer? montar baterías digo no la mejor batería es el sistema eléctrico que ya está montado no compres unas baterías adicionales que sí que tú te vas a sentir muy bien porque eres autosuficiente y estás separado pero esas baterías tienen un coste de gasto de recursos es una generación de residuos dentro de 10 o X años que vas a tener que deshacerte de ello es decir la batería ya existe que es la red aprovechala lo que hay que hacer es aprovechala de la mejor manera posible entonces lo que puede en principio ser verde o sostenible yo soy autosuficiente tiene un impacto muchas veces mucho más elevado que el que puedes tener si estás conectado a la red lo que hay que hacer es que es un poco el concepto este de la comercialización nosotros al aumentar la demanda de energía eléctrica estamos obligando al mercado a aumentar la oferta a aumentar la producción es decir si mañana a todo el mundo en este país se levanta verde completo y dice yo voy a exigir a mi comercializadora que quiera energía renovable las comercializadoras tenemos obligación por ley de que el suministro eléctrico sea de fuentes con garantías de origen son certificados de garantía de origen que emite la CNMC y que nosotros pagamos para comprar como el etiquetado de los productos que compras ecológicos o con alguna denominación de origen entonces eso tú lo pagas de hecho por eso en teoría nuestra energía debía ser más cara que la que no tiene esos certificados de garantía de origen pero si todo el mundo empezara a exigir a sus comercializadoras energía renovable de hecho nosotros a mí me dicen oye no te cambies de comercializadora pero pides en el contrato te suministren solo energía 100% renovable eso si viene en la factura este es este famoso quesito que es donde viene el de Solabria es entero verde porque solo comercializamos energía renovable hay otras donde tienen un mix de distintos colores en función de la fuente de la energía tú con cualquier comercializadora a cualquier comercializadora incluso Andesa Iberdrola o Repsol les puedes exigir por contrato que te suministren solo energía renovable entonces es mejor eso que no en caso de que no te quieras cambiar porque tienes ahí cierta vinculación con ellos vale pero puedes consumir ese es el efecto más directo de cambiar el modelo energético y ahí es donde hablábamos de la soberanía energética o sea tú estás ese es un poco el efecto mariposa yo con mi factura de la luz estoy luchando contra el cambio climático y aporto mi huella de carbono a nivel estatal ¿por qué? porque la energía que yo estoy consumiendo no es un consumo directo en el enchufe porque se depende de la distribuidora pero si yo toda la energía que estoy pagando está producida con fuentes renovables entonces estás cambiando el modelo energético malas prácticas arrastran a buenas prácticas y en renovables lo estamos viendo no solo aquí con el tema de eólica buenos parques eólicos no se van a hacer porque muy malos parques eólicos crean un impacto que la gente muchos colectivos están totalmente en contra normal pero eso está arrastrando a otros parques que sí se están haciendo bien y esto pasa con todo pasa con la fotovoltaica pasa con la biomasa pasa con todo ahora estamos mucho con el coche eléctrico hemos valorado de verdad el impacto de una batería que a los 10 años hay que tirar ¿qué vamos a hacer con ella? eso no contamina sí claro porque aquí hablamos de eólica porque es el recurso que tenemos pero si tú vas al sur de España hay el debate fuerte que está habiendo de grupos ecologistas y de partidos como EQUES cuestionar instalación de determinados parques fotovoltaicos ¿por qué? porque está el valor suelo desertita es un territorio de hecho una línea muchas hectáreas por poner platas fotovoltaicas una línea de trabajo que es muy interesante que se está dando ahora y que debiera haberse dado hace mucho tiempo es lo que se conoce como la agrovoltaica es decir compatibilizar la producción agroganadera del suelo con una producción energética pero es que la propia Bruselas y allá por un tema profesional la propia Bruselas no tiene preparada la normativa es decir Bruselas te dice si tú declaras una tierra para producir pasto por decirlo de una manera no te deja hacer una instalación fotovoltaica porque cambia el uso del suelo a industrial entonces ese uso del suelo industrial tú no me lo puedes declarar para las ayudas de la PAC entonces la propia Bruselas se está montiendo en un conflicto y es la que esa falta de regulación normativa o de flexibilidad normativa está obligando a que haya gente que eche números y dice joder que yo por una hectárea de melones por decirte algo me gano mil euros al año y con una hectárea fotovoltaica me gano diez mil pues a ver quién le dice al del melonar que no lo quite claro que pasa que el suelo es una fuente de producción de alimentos entonces estamos poniendo en conflicto la energía con el alimento y no solo la energía sino el beneficio del oligopolio que eso es lo que está también detrás del debate entonces que los principales productores de energía renovable en España no son cooperativas son las grandes empresas eso es así de claro nos guste o no nos guste ahora lo que tienes que elegir es qué prefiero que Iberdrola tenga un parque eólico o una planta de ecogeneración que queme gas eso es lo que hay que diferenciar a partir de ahí la decisión es nuestra entonces sí es cierto que se está cambiando a DIF por ejemplo el año pasado el contrato que tiene a DIF es con suministro de energía eléctrica 100% renovable hay varias comunidades autónomas que ya está haciendo esto y ayuntamientos también o sea posibilidades hay ilegales y no es ilegal pero depende de qué persona esté en ese órgano de gestión tome la decisión nosotros tenemos un ayuntamiento del norte de Palencia que todos los puntos de suministro están con Solabria desde hace un año tenemos un balance social de la cooperativa ya no estamos hablando del balance económico de que todos los años tienes que ir a la asamblea general y decirle a los socios oye hemos ganado tanto hemos facturado tanto se han obtenido estos beneficios bueno ahora es qué impacto estamos teniendo en las actividades cuánta gente llega por el boca a boca a quiénes hemos estado ayudando con el COVID negocio esterrado a quién hemos ayudado cómo les hemos ayudado a gente que ha estado en paro cómo les hemos ayudado los impagos que tenemos a qué se deben cómo podemos ayudar a esa persona para que haga frente a esos pagos es un taquito de varias hojas que está está muy interesante verlo y que Solabria no sólo es la factura de la luz y que vayas a pagar más o menos no es todo lo que hay por detrás cuánta energía hemos generado con las plantas con NPO cuánta energía verde hemos comercializado y nos hemos encontrado de todo nos hemos encontrado de todas las facilidades del mundo queremos hacerlo y vamos a utilizar todos los medios que tengamos todos los medios legales que existan para poder pasarnos a Solabria para permitiros entrar a formar y demás hasta todo lo contrario a lo de no no prefiero seguir con un un 16% de sobrecoste respecto a lo que nosotros ofrecíamos que que vengas a ayudarme a hacerme un pliego para sacar a concurso tantos puntos de suministro aunque nosotros luego no fuéramos los beneficiarios pero eres un ayuntamiento te queremos ayudar a ahorrar no da igual que sea con Solabria o que sea con cualquier otra empresa todas las respuestas dependen de las personas ejemplo práctico ejemplo práctico cuando mandamos el correo a todos los ayuntamientos para el tema de la licencia agilizar la tramitación burocrática y demás la respuesta del ayuntamiento de comillas fue automática y en un mes el colegio de comillas de Jesús Cancio ya tenía el suministro eléctrico con Solabria el ayuntamiento de Caguérniga pasó 5 puntos de suministro directamente con nosotros también porque el ahorro económico era bastante grande hasta ayuntamientos donde les hemos hecho el estudio y iban a cambiar algún punto de suministro con un ahorro muy grande y porque alguien del ayuntamiento normalmente suele ser la figura del secretario no lo veía claro se ha bloqueado el sistema pero que tampoco nos engañemos es decir que cuando alguien tiene voluntad se puede hacer de hecho se ha hecho transición ecológica digo qué tipo de transición no quemar gasóleo y tener un coche eléctrico no no te quedes ahí aquí hay mucho más aquí hay que hablar del tren antes de hablar del coche eléctrico pues esto es lo mismo es decir antes de decir molinos en cualquier sitio vamos a instalar fotovoltaica en todos los tejados y luego vamos a ver cuántos molinos necesitamos pero no de lo que producimos ahora es decir igual hay que tener sistemas de producción más eficientes es decir que con la misma energía produzcamos más que en eso se basa la eficiencia uno de los aprendizajes y esfuerzos en los que estamos es que nuestro consejo rector sea más femenino llevábamos cuatro años de voy a llamar cómo llamarlo que no sea que no sea demasiado negativo de triste masculinidad ¿vale? en cuanto entenderme la tristeza desde el punto de vista hormonal y mental que es importante enriquecer y ya desde hace dos años hemos incorporado dos mujeres al consejo rector y nos gusta porque también yo estoy yo soy el el vocal de Solabria dentro de Unión Renovables tenemos un grupo de igualdad a nivel estatal yo soy el digamos la boca de Solabria o el portavoz de Solabria en ese grupo de igualdad y muchas veces nuestro aprendizaje es cómo vamos a ser capaces de crear espacios para que cualquier mujer que forme parte de la cooperativa decida dar el paso de manera voluntaria fundamental porque hay que disfrutarlo para ocupar este tiempo de su vida personal familiar o laboral a la cooperativa lo hemos conseguido no sin dificultad pero al final si tenemos a dos personas que están ahí en el consejo rector y ese es un aprendizaje que estamos a pensar mucho más en generar espacios para que la gente se anime a participar porque en las asambleas decimos es el órgano de gobierno más o menos a nivel estatal si haces una asamblea donde llega a participar el 5 entre el 5 y el 10% de la sociedad de las personas asociadas tienes un éxito alto nosotros nos estamos moviendo más o menos en esos márgenes incluso ahora el COVID nos ha enseñado a hacerlo de manera telemática también se pierde un poco nuestra esencia del contacto humano pero bueno también hay que aprender a evolucionar y la huella de carbono seguramente nos lo haya agradecido y ese es un poco el aprendizaje que tenemos que tomar de cómo abrirnos más y también mucho y eso ya a nivel personal a cómo hablar a cómo transmitir algo que es tremendamente complejo como es el mercado eléctrico con la terminología que hay detrás todo el engranaje de sociedades y demás lo estaba viendo ahora con la factura de la luz traducirlo a un lenguaje que cualquier persona yo practico con mis hijas en casa lo pueda entender porque con el entendimiento llega la implicación entonces lo que no queríamos era un consejo rector rígido sino que queremos un consejo rector dinámico porque eso significa que las personas que forman parte de la cooperativa están vivas y si las personas están vivas la cooperativa está viva y eso es un poco lo que hemos querido romper o sea estuvimos ahí tres o cuatro años un periodo duro porque no facturábamos todavía era proselitismo puro y duro dábamos charlas animábamos a que la gente se hiciera socia de Goyener que sí facturaba es una cooperativa vecina nuestra amiga hermana prácticamente y durante mucho tiempo ha sido un periodo de desierto pero luego ya a partir del 18 que empezamos a facturar ahí sí vimos que necesitábamos dar un refresco al consejo rector y a la asamblea hacerla más abierta y yo creo que lo estamos consiguiendo porque bueno lo intentamos poner muy fácil y al final es algo que es voluntario entonces nos pasaba con lo de las mujeres no tenemos que forzar a nadie a que forme parte de entonces ¿qué podemos hacer nosotros para darles un empujón sin que se den cuenta que las estamos empujando pero bueno eso no lo diga Solabria es una cooperativa y yo que tengo un activismo político de primer orden aquí a nivel regional separo lo que es una actividad de otra yo no voy a hablar por mi cooperativa porque es un colectivo de personas yo puedo hablar de Solabria lo que hace Solabria la inclinación política depende de cada persona pues Solabria políticamente no está bien vinculado con nadie porque es un colectivo de personas a mí me encanta lo que hago si ahora volviera diez años atrás haría ser parte de lo mismo entonces yo estoy donde quiero estar y lo estoy disfrutando o sea no necesito que lo que hago me alimenta para seguir haciendo a mí en lo personal hay muchas cosas que me satisfacen primero como padre creo que hago lo que tengo que hacer para empezar porque yo estoy disfrutando de lo que mis hijas tienen que heredar a nivel de persona estoy dando una oportunidad a la gente de realmente hacer algo activo no quedarte en la pataleta ni en el discurso sino es decir yo todos los meses con mi factura de la luz estoy contribuyendo al cambio del modelo automáticamente y luego ya a nivel colectivo doy la oportunidad a gente de que conozca esto y algo que te llena mucho es cuando la gente y tú pues mira me lo ha contado mi primo o sea crear esa red y que la gente realmente vaya incluso más allá incluso del dinero y hable de nosotros pues yo creo que también reconforta ver que realmente hay tanta gente que le gusta compartir y que eso es un poco lo que nos está lo que nos está haciendo crecer y luego ya bueno cada contrato que tenemos es un contrato que no está en el otro sector que nos está haciendo crecer y yo creo que creo que todo pasionado es un contrato que no está en el otro sector no está sino bien y y y y y y y